Entonces tenemos arroz, rice, huevos, eggs, sal, salt, garlic powder, agua en polvo, breadcrumbs, galleta o pan molido, y papas cortadas, poteros, y por supuesto el ingrediente principal es la carne, carne de res, the main ingredient of course is meat, and we're gonna start preparing, ok, well first the onion powder, little bit of onion powder, salt, both sides, ambos lados, cebolla molida, y después sal, a gusto, ok, entonces ahora vamos a poner el pan o la galleta molida, breadcrumbs, and hammer it, because the steak has to be very 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 thin, the meat is ready, so it's breaded, it's very thin, ok, very very thin, and it's breaded on both sides, we're gonna prepare the rice, vamos a preparar el arroz, we put a little bit of oil, we put a little bit of oil, and then we get, we're gonna do one cup of rice, we're gonna do one cup of rice, we're gonna do one cup of rice, we're gonna do one cup of coffee, move the rice like that, until it starts changing color, it's gonna get a little bit brown, y el color está cambiando, así que ahora sí ya hay que echarle el agua, por una de, de arroz? dos tazas de agua, por una taza de arroz, y se le va a agregar también sal, y ajo en polvo, eso es ajo en polvo, y sal, so we add garlic powder, and salt, and that's it, so now we're going to cover it, and let it cook, ok, so that's the rice, ese es el arroz, ok, now we're gonna do the potatoes, ok, so the, the water, perfect timing, the water for the rice is boiling, so we're gonna open it like that, alright, so now the potatoes, we're gonna put them, put them also in water, we're gonna boil them, con sal, with salt, las vamos a hervir con sal, mas o menos ese es el grosor de las papas, hay que cortar las papas así, it does the thickness on the potatoes, that's how you have to cut it, so this is the rice, still has water, so now we're going to turn off the heat, and it's going to finish cooking without any heat, y el arroz se va a terminar de cocinar ya sin fuego, ok, after putting the potatoes to boil in water, we're going to fry them, ya las papas están hervidas, han estado unos minutos en agua caliente hirviendo, entonces ahora las vamos a freír, ahora vamos a freír las papas, hasta que queden doradas, we're going to fry them, until they get a golden brown color, delicious, these are kirkinha leaves, estas son las hojas de kirkinha para hacer la de agua, solo vamos quitar algunas, para usarlas para la de agua, ok, el olor es maravilloso, the smell is incredible, entonces ahora vamos a ponerlo en la de agua, toda la de agua, toda la kirkinha, no vamos a desperdiciar absolutamente nada, y vamos a hacer otro video, mostrando como hacer la yahua, que es la base de la comida oliviana, ok, ahora lo vamos a mezclar, ok, 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 el olor es increíble, un aroma indescriptible, los potatoes are getting aromas ready, golden brown, delicious, ok, so we're going to proceed to serve, and the rice goes first, the rice is the base, el arroz es la base del plato, entonces ya estamos sirviendo el arroz y las papas, esto es antes de freír la carne, estamos haciendo esto ya preparando, esto es antes de preparar la carne, porque la carne es muy rápida, si, vamos a freír la carne, vamos a freír la carne, vamos a freír la carne, la carne está listo, esto es muy rápida, porque es muy fin, vamos a hacer los huevos en paralelo, vamos a servir ahora la carne, en este plato, en este plato, ok, para los que no nos gusta el huevo con jugo, hay que echarlo la vuelta así, para que se cocine de ambos lados, ahora que ya está servido el huevo, toda la carne, etc., vamos a poner un salado, toda la información, la ensalada, con tomates, y la carne, etc., ya, ahí queda el sepancho, ocho de albino, y la carne, etc., Gracias por ver el video.